... Jason Lisboa presenta a la ganadora clásica también Belleza Celestial y Jason Lisboa le contestó lo siguiente a Ramón Morales Yo de verdad que la yegua se encuentra en magníficas condiciones después del clásico que ella corrió con los machos y ella ha estado... de verdad que te digo que la yegua si está mejor se daña la ha estado dando briseos de cada 10 días, 9 días va con 3 briseos para el evento tiene 3 briseos de verdad que espectacular tiene 2 briseos del gay que ha briseado 50 y uno 3 los 2 briseos del gay y los otros días la briseé el lunes la briseé y trabajó 36, 49 y uno a uno parando de verdad que te voy a decir que la yegua se encuentra en magníficas condiciones Hay poca velocidad lo que parece ser una carrera en cuanto a velocidad cómoda para Solabella ¿Qué tendría que pasar Jason para que Belleza Celestial se alce con la victoria? De verdad Moncho que hay un paso en la carrera va a ser difícil porque la yegua Solabella es la yegua que se pone en la carrera yo no voy a dar instrucción a Jocho, a Jocho a conocer mi yegua sabe que la yegua es una yegua versátil es la más que el que la conoce que casi todas las carreras con ella son con él de verdad que Moncho de verdad sinceramente te voy a decir mi yegua se encuentra en inmejorables condiciones Ramón Morales dice que llega primero y segundo, ¿qué tú le dices? Al mago Ramón Morales que en los últimos clásiquitos el mago parece que se le ha desaparecido la varita que se cuente con mi yegua que la yegua está, el rookie le ha salido duro en los clásicos El que no ponga Solabella se puede caer, perdón, a Belleza Celestial El que no ponga Belleza Celestial se puede caer, la yegua a Belleza Celestial está en magníficas condiciones, te digo mucho el mismo Galo Paul, yo que me dijo Jason, si está mejor se daña seguir haciendo lo que le está haciendo y de verdad que la yegua lo que está pidiendo es que enfrentarse el domingo a Seductor y Solabella ¡Gracias! ¡Gracias!